Ae, oe, ae, oa, ae, oe, espíritus de mar, ae, oe, ae, oa, despertó el frenesí, bienvenido Bramán, ae, oe, ae, oa, allá viene el rey momo bailando este son, ae, 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 oa, allá guita del mar, la fiesta comenzó, ¡ay, Sinaloa! ¡Ae, oe, espíritu de mar, ae, oa, 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a bailar! ¡De Mazatlán para el mundo! ¡Y carnaval! En Mazatlán se quemó el mal humor La fiesta comenzó, todo mundo está alegre Ven, ven a gozar del azul de mi banda Pasión y deseo, aquí está la fiesta Desde el venado hasta la marchado Echó las altas al cerro de Paro Hoy suena mi brava tambora Y nadie te puede quitar lo bailado ¡Ae, oe! Espíritu de mar, bienvenido rey momo Llevo el carnaval ¡Ae, oe! Hay agüita de coco, es la fiesta de todos Vamos a bailar ¡Ae, oe! Espíritu de mar, bienvenido bramantia Llevo el carnaval ¡Ae, oe! Hay agüita de coco, es la fiesta de todos ¡Vamos a bailar!